La actividad industrial del país aumentó 0.3% durante agosto del 2017 con respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial presentó una reducción de 0.6% durante el octavo mes de 2017. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras crecieron 3.1%, mientras que la construcción se redujo 1.5%. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final, 0.5% y la minería, 9.6%. Estas cifras se actualizarán el próximo 10 de noviembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. Gracias.